hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y bueno como vieron en el título del vídeo en esta ocasión les voy a mostrar un estimado de cuánto puede ganar esta youtuber que se llama isabel blog vamos a entrar de lleno aquí como pueden ver ella al día de hoy ya tiene más de un millón de suscriptores más de 1900 vídeos aquí como pueden ver también ya estoy suscrito a este canal vamos a ver qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente lo subió hace 12 horas y ya tiene más de 15 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace un día con más de 62 mil el tercer vídeo más reciente hace dos días con más de 53 mil reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace tres días con más de 55 mil visualizaciones quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo por ejemplo en dos semanas ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que en promedio por semana está subiendo cuatro vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver su vídeo más popular tiene siete años que lo subió y al día de hoy tiene más de 2.7 millones de visualizaciones mientras que el segundo más popular con 1.7 millones el tercero más popular con 1.6 y su cuarto vídeo más popular con más de 1.5 millones de visualizaciones aquí como pueden ver ya tiene varios vídeos con más de un millón de reproducciones vamos a ver cuánto puede estar generando según mis cálculos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación pero vamos a ver primeramente un resumen general del canal por ejemplo aquí nos dice el portal de social blake e isabel blog al día de hoy tiene 1944 vídeos disponibles más de un millón de suscriptores más de 414.8 millones de reproducciones que el canal se creó en eeuu que es de tipo entretenimiento y que se creó el 27 de abril del año 2015 que se encuentra en el ranking número 975 en los eeuu y acá abajo podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en los meses anteriores como pueden ver prácticamente en los últimos meses no se han suscrito al canal de isabel blog sin embargo de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones como pueden ver ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos meses han venido bajando por ejemplo en los últimos 30 días supera más de 1.1 millón de visualizaciones prácticamente es el mismo número de suscriptores el número de visualizaciones es un poco más alto vamos a ver cuánto puede estar generando aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones toda vez que a todos los que nos dedicamos a crear contenido para youtube nos pagan con base en el número de reproducciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como se nos paga el cpm es decir se nos paga el cpm por cada mil visualizaciones le vamos a dar igual y el resultado lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que solamente de este 1.1 millón de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm les recuerdo que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración todos estos factores por ejemplo sobre todo que este canal se encuentra en los eeuu probablemente el cpm sea superior a los 5 dólares sin embargo lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 2872 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 1.1 millón de visualizaciones aquí como pueden ver el resultado cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar ella si tuviera el cpm más bajo serían 287 dólares como mínimo al mes y como máximo podría generar hasta 4.600 dólares mensuales sin embargo aquí con un cpm de 5 dólares según mis cálculos podría estar generando 2872 dólares mensuales que lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 50 mil 178 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar doble impuesto es decir pago mis impuestos aquí en méxico y también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu espero que les haya gustado este análisis y sobre todo que se motiven a crear su propio canal que vean que al crear contenido de para youtube si les gustó el vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal y los invito a que vean mi demás contenido muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo